sea S un riesgo colectivo en donde N mayúscula tiene distribución Poisson de parámetro lambda mayúscula con lambda mayor que 0 una variable aleatoria, en este caso se dice que S sigue un modelo Poisson compuesto mixto, a la variable aleatoria lambda se le llama mezclante y puede ser discreta o continua o de cualquier otro tipo pero positiva, entonces la intensidad con la que surgen las reclamaciones en este modelo es también aleatoria, en esta sección demostraremos las siguientes fórmulas para este modelo de riesgo, primero demostraremos que la probabilidad de que N tome el valor N minúscula se puede escribir de esta manera, después demostraremos que la esperanza de N coincide con la esperanza de lambda, la esperanza del riesgo S se puede calcular como la esperanza de lambda por la esperanza de Y1, el segundo momento de S tiene esta expresión y usando estos dos momentos comprobaremos que la varianza de S se puede escribir de esta manera, finalmente demostraremos que la función generadora de momentos de S es igual a la función generadora de momentos de la variable lambda lambda, evaluada en MY1 de T menos 1, cuando la variable lambda mayúscula es constante igual a lambda minúscula, todas estas expresiones se reducen a las del modelo Poisson compuesto, veamos entonces las demostraciones 1. La probabilidad de que N sea igual a N se puede escribir como la integral de 0 a infinito de la probabilidad de F lambda en lambda en lambda y esto es igual a la integral de 0 a infinito de E a la menos lambda lambda a la n sobre n factorial de f lambda en lambda El argumento consistió entonces en condicionar sobre el valor de la variable aleatoria lambda mayúscula Usaremos este mismo argumento una y otra vez en estas demostraciones 2. La esperanza de n se puede calcular como la integral de 0 a infinito de la esperanza de n dado que lambda es igual a lambda de f lambda en lambda Esto es igual a la integral de 0 a infinito de esta esperanza que es lambda de f lambda en lambda y esta es la definición de esperanza de lambda 3. La esperanza de s es igual a la integral de 0 a infinito de la esperanza de s dado lambda igual a lambda de f lambda en lambda Esto es igual a la integral de 0 a infinito Ahora, la esperanza de s dado lambda igual a lambda minúscula por las propiedades del modelo Poisson compuesto sabemos que es igual a lambda por la esperanza de y1 Esto es igual a la esperanza de f lambda en lambda Esto entonces es igual a la esperanza de lambda por la esperanza de y1 Veamos el segundo momento La esperanza de s cuadrada es la integral de 0 a infinito de la esperanza de s cuadrada dado lambda igual a lambda de f lambda en lambda Esto es igual a la integral de 0 a infinito del segundo momento del modelo Poisson compuesto Esto es lambda la esperanza de y1 al cuadrado más lambda cuadrada la esperanza cuadrada de y1 de f lambda en lambda De aquí se obtiene entonces que la esperanza de s cuadrada es igual a la esperanza de lambda por la esperanza de y1 al cuadrado más la esperanza de lambda cuadrada esperanza cuadrada de y1 5 varianza de s Aquí uno estaría tentado a escribir esta igualdad la integral de 0 a infinito de varianza de s dado lambda igual a lambda de f lambda en lambda Sin embargo esto no funciona como la esperanza y esta identidad es incorrecta Entonces vamos a quitarla de aquí Y calcularemos esta varianza como el segundo momento de s menos el primer momento de s al cuadrado Entonces por lo demostrado antes esto es igual a la esperanza de lambda por la esperanza de y1 al cuadrado más la esperanza de lambda cuadrada por la esperanza cuadrada de y1 menos la esperanza de s al cuadrado esto es la esperanza cuadrada de lambda por la esperanza cuadrada de y1 Esto se puede escribir como la esperanza de lambda por la esperanza de y1 al cuadrado más la esperanza de lambda cuadrada menos la esperanza cuadrada de lambda que multiplica a la esperanza cuadrada de y1 Este término es la varianza de lambda y esto concluye la demostración 6 La función generadora de momentos de s evaluada en t por definición es la esperanza de e a la t s Condicionando Esto se puede escribir como la integral de 0 a infinito de la esperanza de e a la t s dado lambda igual a lambda de f lambda en lambda Y esto es igual a la integral de 0 a infinito de la función generadora de momentos del modelo Poisson compuesto Esto es e a la lambda m y1 en t menos 1 de f lambda en lambda Y podemos identificar aquí a la función generadora de momentos de la variable lambda evaluada en m y1 de t menos 1 Con esto concluimos la sección Y y y y